No le voy a hablar mucho tiempo, no va a tomar 30 o 50 minutos, no va a tomar nada de tiempo. La mayoría de aquí son cristianos, muchos no son cristianos. Tal vez muchos no creen en Dios, tal vez muchos dicen, no hay ningún Dios, no hay nada, no existe. Voy a citarles un versículo que dice en Salmo 19.7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová, la ley de Dios, los diez mandamientos. Esos, esa es la ley de Dios, esa es la ley perfecta. Dice también en Santiago 4.13, Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque esto es lo importante, esto es lo importante, porque ¿qué es vuestra vida? ¿qué es tu vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice, todos aquí vamos a morir. O aquí, ¿quién no va a morir aquí? Yo un día voy a morir, otro. Yo un día voy a morir. Claro, nosotros vamos a morir. O habrá alguien aquí que, ah, pues yo, pues no, tengo la vida asegurada. Déjame decirte un dato muy importante. Mundialmente, mundialmente, todos los días mueren 150.000 personas. Todos los días mueren 150.000 personas. Y esas personas dijeron, no, nunca voy a morir. Los accidentes en el freeway, son para la gente, a mí nunca me va a pasar. Nunca me va a pasar. 1.000 personas diariamente mueren. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Un día vas a morir y le vas a dar cuentas a Dios de esta vida. Un día te vas a morir y le vas a dar cuentas a Dios de esta vida. ¿Qué hiciste en esta vida? Bueno, pues anduve borracho, anduve con mujeres, anduve tomando, anduve fumando. Pero eso no va a servir el día del juicio. Todos nosotros nos merecemos el infierno. Cada uno de nosotros nos merecemos el infierno. Nadie se merece el cielo. Nadie es lo suficiente bueno para estar allá arriba. Nadie se merece el cielo. ¿O quién aquí debe decir, ah, yo soy muy bueno, nunca pequé en mi vida? A ver, ¿quién puede levantar la mano? Yo soy pecador. Yo soy igual que ustedes. Yo también he pecado. Yo también soy pecador. También merezco el infierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es lo diferente? ¿Qué es la diferencia entonces? Yo voy a morir, tú vas a morir. El fútbol sí es importante. La escuela sí es importante. ¿Con quién te vas a casar es importante? Su familia es importante. Pero lo más importante es en el día del juicio, ¿quién te va a salvar? No te va a salvar una imagen. No te va a salvar un Dios de palo. No te va a salvar porque le reces a la Virgen. No te va a servir nada de eso en el día del juicio. Creas o no creas en Dios, va a haber un juicio. Es como si hubiera sido, ah, ese carro de ahí no existe, pero viene a 150 kilómetros a mi cuerpo. Ah, yo digo, no existe, no importa, el carro no desaparece, el carro me va a atropellar. Si yo digo, Dios no existe, no es real, eso no cambia las cosas. No porque no creas en Dios, Dios deja de existir. A mí me gustan mis predicaciones que la gente participe, que la gente hable. Así que, este, le voy a pedir a Junior, que está aquí, que si por favor se pone de pie. Ahí me gusta participar y me gusta interactuar. Junior, Junior, ¿sí? Este, estamos viendo que la ley de Jehová es perfecta. Vamos a hacer la prueba. Te voy a acercar tu pregunta y tú me vas a probar si puedes entrar al cielo. ¿Está bien? Sí, o nada, no quieres o nada. Sí, está bien. Ok, Junior, ¿te consideras una buena persona? No, no te considero una persona. No, 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 no te considero una buena persona. Ok, está bien. ¿Alguna vez has dicho una mentira? ¿Eso qué te hace? Se empieza con M y termina con O. A ver, ¿cómo creas? Mentiroso. Mentiroso. ¿Alguna vez? ¿No ponen dos pistas? ¿Cómo se le dice pues al que roba? Digo, al que miente, perdón. Al que miente. ¿Cómo se le dice al que miente? Mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo en tu vida? No importa el tamaño, un penny, chicle, lápiz, no importa. ¿Alguna vez has robado algo en tu vida? ¿Cómo le dices a alguien que roba? Empieza con L y termina con N. Ladrón. ¿Ladrón? ¿Entonces tú eres? Ladrón. ¿Alguna vez usaste el dios en vano? Cuando dices, oh, eso es el nombre de Dios en vano. ¿Lo has hecho alguna vez en tu vida? Ok. Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Sí? Ok. Bueno, por tu propia confesión... Bueno, bueno. Por tu propia confesión, eres un ladrón, un mentiroso, un blasfemo y un adulto de corazón. Si Dios te juzga por los diez mandamientos en el día que te mueras, en el día del juicio, serías inocente o culpable. ¿Cielo o infierno? ¿Te preocupa? ¿Te sabe lo que Dios hizo para que no fueras al infierno? ¿Alguna idea? ¿No tienes alguna idea? Bueno, lo voy a explicar claramente y sencillo. Tú estás ante el tribunal, estás en un juez y eres culpable de cuatro químenes muy serios. Y el juez te dice, bueno, Junior, voy a dictar sentencia. Vas a la cárcel. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¿Nada? Bueno, entonces debes una multa de cinco mil dólares al juez por esos cuatro crímenes que cometiste. Alguien tiene que pagar esa multa. De repente, tú ya vas a ser enviado a la cárcel, vas a ser enviado al infierno. De repente, alguien que no conoces llega y paga tu multa de cinco mil dólares. ¿Cómo te sentirías con esa persona que pagó tu multa de cinco mil dólares? ¿Cómo te sentirías? ¿Agradecido? Ok, eso es lo que hizo Jesucristo hace dos mil años. Vino a Dios, Dios el divino, el que creó todo esto, los árboles, los cielos, todo lo que vemos nosotros en nuestro mismo cuerpo. Dios se hizo humano hace dos mil años. Se hizo humano como Jesucristo y pagó el precio que tú mereces. Pagó la muerte cuando estuvo en la cruz y dijo, consumado es, pagó la multa que tú deberías pagar. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora entonces? Cambiar tu vida. ¿Cambiar tu vida? Ok, ¿qué más? Para Dios. ¿Qué más? Que Él se hable, que Él hable. Que Él hable. ¿Qué más? Bueno, esto es muy importante. Quiero que lo pienses muy bien. Es tu salvación eterna. No hay nada más importante que tu salvación eterna. Así que, por favor, piénsalo muy bien. Es lo que Jesucristo hizo por ti. Solamente esto funciona si tú lo aceptas. ¿Estamos? Muchas gracias, Junior, y gracias por tu comparación. ¿Alguien más que se considere una buena persona? ¿Alguien más que se considere bueno? ¿No? Bueno, todos nosotros somos mentirosos. Todos en nuestra vida hemos dicho la mentira, ¿o no? Oigan aquí, ay, yo no dije mentiras nunca en mi vida. Ya no, nunca dije. Todos robamos nuestra vida alguna vez, ¿verdad? Un lápiz, un chicle, un penny, lo que sea. Todos robamos, ¿no? Todos en nuestra vida robamos. Todos alguna vez vimos a alguna muchacha. Ya los vi ahorita que nos estuvieron volteando por allá. Ya los vi. Todos alguna vez adulteramos. Nadie se escapa de los diez mandamientos entonces. Solamente vemos cuatro de los diez mandamientos. Ahora, si viéramos todos los diez mandamientos, pues nos mandan al infierno a todos. Y Dios dice que Dios ve hasta incluso los pensamientos más ocultos. Lo que tu papá, lo que tu mamá, lo que tu amigo, lo que tu vecino no sabe, Dios sí lo sabe. Dios ve toda tu vida. Y le vas a dar cuentas a Dios de todo lo que hiciste en este cuerpo. Estamos aquí un ratito y hace un día tenía trece años, ya tengo diecinueve, ya vuelco a los veinte. Ya rato me voy a morir. Eso fue lo que me puso a pensar a mí una vez. Dije, yo estoy en el colegio y voy a estudiar y me voy a casar y voy a tener una casa, una esposa. Pero eso no importa, voy a morir. Y luego me ponía a preguntar y decía, bueno, este, tengo amigos y sí ando con ellos y sí me divierto y todo eso. Este, pero eso no importa, voy a morirme. Con la persona con que me canse, sí, voy a estar contento, voy a estar feliz. Pero no importa, tarde o temprano, voy, voy a morir, voy a morir. Eso fue lo que me preocupó. Dije, en el día del juicio, si Dios me juzga a mí, a mí por mis cosas, por mis pecados, por las cosas malas que hice, yo voy a ir al infierno, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese día no te va a salvar ni el pastor, ese día no te va a salvar ni la Biblia, ese día no te va a salvar porque fuiste mil quinientas veces a la Biblia, a la iglesia, ¡ay Dios! Fui todos los domingos a la iglesia y el hermano Alberto Rivera me habló, ya por eso voy a entrar al cielo. No vas a entrar al cielo por tus obras, no vas a entrar al cielo por ser bueno, no vas a entrar al cielo por nada de eso. Jesucristo, eso es lo que me puso a pensar a mí y eso es lo que quiero que tú pienses. Jesucristo vivió la vida que yo no podía vivir y murió la muerte que yo debería morir. O sea, ¿quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? O sea, lo captas, lo pones a pensar en tu mente, todas tus burradas, todas tus besadas, todas tus malas palabras, todas tus borracheras, o sea, no eres bueno, eres malo, eres como todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que yo dije, el día que yo me muera y esté ante Dios, necesito a alguien que me cubra, o sea, que responda por mí ante Dios. Necesito a alguien que esté enfrente de mí y tome el castigo que yo merezco por mis pecados. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, que muchos lo pueden aquí, lo ponen en el rosario, lo tienen aquí colgado, Jesús, cuando Jesucristo estaba en la cruz y lo golpearon, lo escupieron, le dijeron malas palabras, le dijeron que estaba loco, Jesucristo estaba pagando el precio que tú merecías. Cuando lo golpearon, le pegaron, le dijeron insultos, eso era lo que tú deberías cargar, tú deberías cargar la cruz. Tú la deberías cargar, no Jesús, tú la deberías cargar. Él la debería, tú la deberías cargar, Jesús, Jesús no debió haberla cargado, haber un hombre santo, un hombre puro, o sea, le pones a pensar, Jesucristo, el Hijo de Dios, el hombre más puro, más perfecto que habrá en este mundo, vino a esta tierra y caminó a esta tierra. Así que ponte a pensar eso, o sea, ponte a analizar, ponte a analizar tu vida. O sea, lo dejo esto para que reflexiones. Vamos ahora a Éxodo, bueno, yo sé que no todos traen Biblia, ¿verdad? Pero en Éxodo 20 se dicen los 10 mandamientos. Lo que estamos ahorita con Junior, este, gracias Junior por su participación, lo que oímos ahorita con Junior es que los 10 mandamientos no nos pago en el día del juicio. Los 10 mandamientos solamente van a dejar desnudo ante Dios. Van a ver todas las cosas malas que hice, van a ver todas las mentiras que dije, van a decir todos los pecados malos que dije en ese día del juicio. Y yo voy a darle a Dios cuenta de cada uno de esos pecados. Así que ponte a analizar tu vida, o sea, ponte a reflexionar. Esto no es algo sencillo. Si tú crees que, ay, estoy aquí, me están diciendo, estoy aburrido, nomás estoy aquí, me están predicando, me está gritando este loco, ya me quiero ir a mi casa, eso no importa, esto es un cuento. La Biblia es real, la Biblia es la Palabra de Dios. Y un día vamos a ser juzgados por la Biblia, por la Biblia, por la Biblia, la Palabra de Dios. Un día vas a rendirle cuentas a Dios. Y ponte a pensar en eso. Muchas personas mueren todos los días creyendo, ah, nunca voy a morir, nunca me va a pasar nada malo. Ponte a pensar en esto. A mí me preocupa cada uno, yo no los conozco a todos ustedes, pero me preocupa su salvación, o sea, me preocupa cómo están ustedes. No importa si vas el domingo a la iglesia, eso no interesa. No importa si rezo la Biblia de María, eso no interesa. Lo que interesa es que conozcas a Jesucristo, que lo reconozcas. Eso es lo importante. Y no tienes que pasar y decir, ay, este, Señor Jesucristo, perdóname. No, así no funcionan las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que hay un sicario, ladrón, que mató miles de personas en Ciudad Juárez. Y estante un juez, y el juez le va a dar sentencia al sicario. Y dice el sicario, bueno, sicario, bueno, tú, muchachos, ya voy a dictar sentencia. Vas a ir de por vida a la cárcel porque mataste muchas personas en Ciudad Juárez. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Ah, bueno, señor juez, pues perdóname. Así no funciona con Dios. O sea, si el sicario le dice eso al juez, perdóneme. ¿El juez lo debe dejar ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo debe dejar ir? De igual manera, Dios no te va a dejar ir solo porque digas, ay, Dios, lo siento, perdóname ya. Dios no te va a soltar. Dios va a hacer justicia. Dice la Biblia que Dios juzgará a los ladrones, a los homicidas, a los asaminados, a los fornicarios. Y esos somos todos nosotros, incluso más. Esos somos todos nosotros. Así que, por favor, ponte a reflexionar esto. Es tu salvación eterna. Es donde vas a pasar la eternidad. O sea, ¿sí me entienden? ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? Sí, sí. Así que, por favor, pónganse a pensar esto. Reflexionen. Este, y esta es su salvación eterna. Es donde van a pasar la eternidad. ¿Algún otro voluntario que diga, yo me considero buena persona? ¿Algún otro voluntario? ¿O quieren que los escoja yo? Yo quería decir algo. Ajá. A ver. Así como estaba diciendo de la vida, uno, que me dice que, a todo Dios. Yo, chiquito, pues yo me crié. Mi iglesia era, dijo, a un todo. Llegué, este, yo pensé que tenía a todos. Jugué, tuve en México, tuve en Medidas, tuve en Indios, tuve en la Selección. Antes tuve todo, yo sentí a todos. Y en ese tuve mi niña. Tuve mi niña y dejé el fútbol y este, todo eso. Y este, no sé si se hace como un mes. Escuchar a ese chafarral que se murió alguien no oficial. Bueno, yo, que él se estaba manejando. Este, y yo. Y se murió mi amigo. Y este, y yo ahorita, dice, Dios me abrió los dos. Entonces, ¿cómo uno puede tener la vida tan bonita, como uno piensa? Y de repente, confiarse todo. Pero créanme, esta vida es, no es para, para no más que ser feliz, sino ahí que ser valiente. Porque, dice, los cielos, caen en el cielo y se ven ángeles, ¿verdad? Que es un ángel, es hermoso, pero también es un guerrero. Pero arriba, para hacerla en el cielo, ¿qué tiene que ver aquí? Tiene que ver guerrero. Y el Señor, ¿qué quiere? Es lo que necesita. Entonces, yo les digo a todos ustedes que piensen lo que están haciendo con los ángeles de la base. Y yo, sí, dice, yo, fue un descuidado. Yo vi en la iglesia y todo. Y una vez me descuidé, me desvíe. Y, este, llegué a estar tomado. Se gustó la toda canela y se perdí. Murió mi amigo frente a mí. Y le dije al Señor, Señor, ¿por qué a mí me pasó esto, Señor? Yo nada de todo el mal. Y me dijo él, y se acordaron de una oración que dijo, que yo hice hace bastante tiempo. Y le dije, el día que tú me veas, llename tu camino. Haz lo que tienes que hacer en mi vida, Paz. Gracias, ¿sabes? Yo les digo ahorita que, hey, que le echen ganas y que esto en fútbol es solo un deporte. El día que vean que esto no va a ser un deporte y no es nada más que eso, van a hacer cuesta de fútbol grande. Bueno, y, pues, muchas gracias, hermano. De veras, pongámonos a reflexionar. Cada uno de nosotros hemos metido, hemos robado, ya vimos los diez mandamientos. Es más, se los voy a nombrar rápidamente para que se examinen. Los voy a leer, pero tú mismo reflexiona en tu vida. O sea, los diez mandamientos, los diez mandamientos. Ponte a reflexionar en tu vida e incluso las cosas secretas que hayas hecho. Dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, que haces la servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dioses ajenos. No precisamente hay que hacer una estatua o algo. Puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser las mujeres, puede ser el dinero, puede ser cualquier cosa. No tener dioses ajenos. Dice el cuarto, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo en la tierra. Nadie ha visto a Dios, nadie lo ha visto en toda su vida, nadie lo ha visto. Pero no tenemos que agarrar un hombre barbón y pelo largo, ese no es Jesús. Ese no es Jesús, la Biblia no dice quién es Jesús. Dice, no te inclinarás a ellas, no te inclines a otras cosas. Tal vez sean los videojuegos, tal vez sean el fútbol, tal vez sean... Cualquier cosa. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Muchos hemos blasfemado al nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. Muchos no honramos a nuestra padre y a nuestra madre. Muchas veces hacemos lo que nos da la gana. Hacemos lo que nosotros queremos. Ahí estamos deshonrando a nuestra padre y a nuestra madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No colisear la casa de tu prójimo. A lo que yo voy, un día le vamos a dar cuentas a Dios. Así como fue Junior que le hice las preguntas, aquí Dios va a ver toda su vida. Va a ver todos los secretos, los pecados secretos que tú escondiste aparentemente. Toda su vida va a salir ante Dios. Y ponte a pensar, ¿voy a ser inocente o voy a ser culpable? ¿Cielo o infierno? Ponte a pensar en eso. Yo solamente les digo esto. No me puse a cada uno a hacerle las preguntas porque no terminaríamos. Pero a lo que yo voy, este, ponte a reflexionar en tu vida. Ponte a reflexionar en qué estoy haciendo. Como les dije al principio, creas o no creas en un Dios. Un día vas a morir y un día le vas a dar cuenta a Dios. Nos dice la Biblia que está establecido para los hombres que vivan una sola vez. Y después de esto, el juicio. Vamos a orar, jóvenes, ya para terminar nuestra meditación de esta tarde. Hay alguien que quiera pasar al frente y decir, bueno, yo quiero estar bien con Dios, o yo quiero orar, yo estoy mal, o tengo algún problema. Pasen al frente, pasen al frente. Dios es Dios de amor. Dios es un Dios perdonador. Pero también Dios es un juez justo. Él se va a encargar que se haga la justicia. Vamos a orar, ya para terminar. Este, inclinemos nuestros rostros. Si alguien no ha orado, solamente dile, Dios, soy pecador, he hecho cosas malas. Este, perdóname, sé que voy al infierno. Solo te pido que me limpies con tu sangre. Sé que la cruz yo la debería haber cargado. Este, pero, vamos, Padre Nuestro Casa de los Cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque nos salvaste del infierno. Te ruego por cada una de esas personas que no te conocen. Por cada una de esas personas que aparentemente están bien en sus vidas, pero están mal, viven mal, viven presos, viven adictos, viven encadenados. Hay cadenas que los atan al pecado. Hay cadenas que los atan a muchas cosas, borracheras, adulterio, fornicación, pornografía, lo que sea, Dios, te ruego que a cada uno de los que están aquí sentados, tú hables a su vida, como has hablado la mía. Habla, habla a su corazón, habla a su mente, háblales a ellos, Señor. Sabemos que un día, Señor, vamos a darte cuenta y vamos a dar cuenta de cada uno de nuestros pecados. Te doy las gracias, Señor, por este ministerio, Señor, que tú lo sigas remitiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que te doy los bendiga, jóvenes. Gracias.